Hola a todos, voy a hacer unas tortitas de zanahoria. Necesito zanahoria. Dos claras de huevo. Avena. Dátiles. Coco radiado. Semilla de chía. Canela en polvo. No. 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 Una sartén con aceite de oliva. Hago la forma de tortita. Cuando salen pompitas, le doy la vuelta y la aparto del fuego hasta que se haga. ¡Suscríbete al canal! ¡Eso es todo! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!